Tantas cosas que decirte quiero hoy Pero ya no tengo tiempo Y quisiera empezar por pedirte perdón Fui yo el que lo arruinó Yo merezco tu desprecio y ni eso tengo Tienes buen corazón Ya no me queda tiempo Cuanto yo lo lamento Aún estás en mis sueños Formarás parte de los recuerdos Cuando me vaya espero puedas olvidar Todos los malos momentos Y espero encuentres la felicidad Que a mi lado no tuviste Y espero que te vaya bien Lo deseo de corazón Sé que te fallé Ahora lo sé Cómo duele esta canción Y te curaré Desde donde esté Por siempre mi amor Tanto que no hice por ti Ya no me queda tiempo Cuanto lo lamento Cuanto lo lamento Aún estás en mis sueños Formarás parte de los recuerdos Tantas cosas que decirte quiero hoy Quizás sea tarde Quizás sea tarde Quizás sea tarde Quizás sea tarde Quizás sea tarde